Azaplast le ofrece un sistema de fabricación íntegramente práctico, revolucionario y fácil de llevar a cabo con una inversión inicial claramente amortizable a muy corto plazo. ¿Pero cómo se conforma el sistema de producción que le ofrecemos? La génesis parte desde nuestra planta industrial, en la cual proyectamos, desarrollamos y producimos nuestros propios modelos originales de piedras reales, que han sido aprobados por las exigentes normas industriales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial e inscriptos en el Instituto Nacional de Marcas y Patentes. Nuestra alta tecnología industrial, también en materia de inyección plástica, nos permite dar rápida respuesta a nuestros clientes en la demanda de modelos, como así también garantizar la calidad de nuestros productos. Nuestro sistema ofrece condiciones únicas, mínimo mantenimiento y un espacio físico sencillo, sin la necesidad de inversiones o instalaciones posteriores a la puesta en marcha de su propia planta de producción. Proporcionamos las fórmulas necesarias para obtener un concreto de la más alta calidad. Además, le proveemos los correspondientes manuales de formulación de colores o pigmentos para obtener distintas tonalidades en la elaboración del concreto, además del asesoramiento que usted requiera para que desde el primer momento que decida acompañarnos pueda fabricar piezas de la mejor calidad, sin desperdiciar su tiempo y materia prima en pruebas innecesarias. Nuestro know-how es de vital importancia y abarca desde la preparación de la mezcla hasta el producto final que usted desee obtener en el momento de la colocación. También recibirá asesoramiento de cómo controlar la evolución del negocio y asegurarse rentabilidad y la rápida inserción de sus productos terminados en el mercado. En síntesis, le brindamos un modelo de negocio que le dará luz verde a su emprendimiento con infinitas posibilidades de expansión progresiva en otras líneas de productos para hormigón premoldeado que le ofrecemos. Definitivamente, le brindamos un método de negocio de alcance interminable acompañando la expansión de un sector constructivo que exige cada día más y mejores productos. Azaplast, a la vanguardia en productos y tecnologías para la construcción de cementos premoldeados.